Hey, ¿qué tal? A toda la banda de Multianime.com.mx, sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy, 29 de enero del 2021. En las noticias de hoy tenemos que... Anime Onegai estrena nuevos doblajes y contenidos como Manga Onegai. Más información del anime de fútbol soccer femenino del creador de Your Lie in April. El manga World Trigger en pausa nuevamente por la salud del autor. Más información de la ova de Kaguya-sama Love is War. Se revela la fecha del estreno para The Dungeon of Black Company. La canción Homura, interpretada por Lisa, recibe certificación de platino de la película de Demon Slayer Kimetsu no Jaiba. Y si vives en los Estados Unidos ya puedes escuchar el doblaje y leer los subtítulos en español en la aplicación de Funimation. Además recuerda que al final leeremos los mejores comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Alex y comenzamos. Empezamos las noticias con que el día de hoy tempranito los amigos de Anime Onegai nos hicieron llegar un comunicado con más detalles acerca de los nuevos doblajes, contenidos y más acerca del proyecto Manga Onegai. Así que te leo el comunicado para que sepas de primera mano que es lo que nos comentan. Nos dicen... Gracias a la alianza con Comic TV y Pixif, el web Manga japonés por primera vez en Latinoamérica tiene voz en español. Para dicho proyecto se contará con la participación de grandes talentos como Rosy Aguirre quien le dio vida a Kane, a Kanetendo en Ranma y medio entre otros muchos personajes, Sailor Mercury también ahí la tenemos. El pasado 19 de enero por medio de un video en el canal de YouTube de Anime Onegai Niamiji presentó la nueva sección llamada Manga Onegai a la cual se puede acceder desde la misma plataforma y que venía acompañada de su primer manga de nombre Desperté y era una chica. Producción en colaboración con Comic TV y Pixif dando pie a tener web Manga en nuestro idioma. Así mismo se anunció que la serie La Novia del Maestro Nobunaga ha comenzado exitosamente la grabación del doblaje pues debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 este proyecto sufrió un gran retraso. La versión del doblaje no contará con censura y podremos escuchar voces ya conocidas en el medio. Algunos de los nombres que presentaron fueron Luis Navarro, Amanda Hinojosa, Erika Ugalde, Héctor Hinojosa, Wendy Malvárez y Nicole González. Y directamente del creador de Your Lie in April, Naoshi Arakawa, llega el anime de fútbol soccer femenino My Dear Kramer o como se le dice en japonés Sayonara Watashi no Kramer. Ha revelado tres nuevos miembros del reparto. La imagen que están viendo aquí en el video corresponde a Your Lie in April, no a este anime nuevo porque si lo ponemos ya saben nos censura YouTube. Ahorita les ponemos unas imágenes. Y pues bueno, estas nuevas imágenes promocionales pertenecen a los personajes del equipo de fútbol soccer rivales en la Academia Kunnoji. Se integra Saori Hanayami como Mizuki Kai, delantera de segundo año y excapitana del equipo femenino sub-17 de Japón. Yui Ishikawa lo tenemos como Haruna Ito, una mediocampista de primer año conocida en todo el mundo como un genio por sus habilidades con el balón. Y Makoto Koichi como Mao Tsukuda, una defensora de primer año seleccionado para el equipo femenino sub-15 de Japón. Este anime nos va a traer bastantes recordatorios de la manera en que escribe el autor. Y pues bueno, si no sabes de qué va, te cuento brevemente que... Sin logros futbolísticos de los que hablar durante la totalidad de los años de secundaria de Sumre Suo, el ala joven recibe una oferta extraña. El principal, la principal rival de Suo, Midori, Soshisaki, la invita a unirse al mismo equipo que en la escuela secundaria. Con la promesa de que nunca dejará que Suo juegue sola. Es una oferta seria, pero la pregunta es si Suo la aceptará. Así se abre el telón de una historia que reúne un enorme elenco de personalidades futbolísticas individuales. Entonces prepárate con los pañuelos porque este va a ser un dramón. Y si le añades fútbol, pues qué mejor, ¿no? Por otro lado, se ha dado a conocer en la cuenta oficial de Twitter para el manga World Trigger de Daisuke Ashihara que la publicación habitual del manga no aparecerá en el número de marzo de la revista debido a una repentina enfermedad del autor. Aclarando, eso sí que no se trata de COVID-19, para evitar rumores. Y añadió que el mangaka se está recuperando satisfactoriamente. Esto se me hace conocido, Andrés Manuel. El volumen 23 saldrá sin cambios, pero el manga regresa hasta el 4 de marzo. Cabe destacar que no es la primera vez que el trabajo de Ashihara se ve interrumpido por su salud. Recordemos que en el 2013, el manga que debutaba en la Shonen Jump, pero pues en septiembre del 2014, al año siguiente de su debut, Ashihara se tomó una semana de descanso para tratar su problema de las cervicales. Posteriormente, el manga entró en otra pausa en el 2016 y regresó hasta el 2018 para después mover el manga a la revista Jump SQ. También en junio del 2019, el manga tuvo un mes de descanso por un problema intestinal del autor. En noviembre del 2019, otro mes de pausa por la salud de Ashihara, añadiendo que en junio del 2020 tuvo un retraso más por motivos de salud. Este autor sí es muy delicado, digámoslo así. Esperemos que se pueda recuperar lo más pronto posible para seguir disfrutando de su obra. Tenemos que la novena edición de este año de la revista Jump Jump ha dado a conocer que el volumen 22 del manga de Aka Akazaka, Kaguya-sama Love is War, tendrá una edición con la OVA en DVD el próximo 19 de mayo del 2021. Asimismo, vas a poder comprar también la versión que no trae el DVD. La OVA tendrá tres episodios, los cuales ya han sido revelados. Kaguya-sama Darkness Vol. 1, Kaguya-sama Darkness Vol. 2, que genios, que genios, que genios. Kaguya-sama Wa Tavesazetai, caray con estos títulos. La Jump Jump comenta que el primer episodio será un episodio de traje de baño, el clásico playero. El segundo episodio girará en torno a cierto libro encontrado. Y el tercer episodio será sobre una batalla de comida. La cuenta oficial de Twitter del manga también reveló que la serie tiene más de 14 millones de copias en circulaciones. Si no sabes de qué va Love is War, te cuento que Kaguya es hija de una familia muy importante y millonaria. Shirogan es también hijo de una buena familia y presidente del consejo. Ambos son admirados por todos en la academia Shushin y ambos están enamorados el uno del otro. Pero no se rebajarán a admitirlo y ambos intentan que sea el otro el que declare primero su amor. Ah, estos jóvenes, estos jóvenes chicos. Y pues bueno, tenemos noticias musicales. Ya que Homura es galardonada con disco de platino. Esta canción es interpretada por Lisa. Resulta que la Asociación de la Industria de Grabación de Japón certificó ya de manera oficial este sencillo por haber sido reproducido más de 100 millones de veces desde su estreno. El sencillo es el tema principal de la película de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Movie, Mugen Train. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer en el Top Oricon de Descargas Digitales de Japón que lo encabezaba nuevamente esta canción de Lisa. Perteneciente a esta película que ya dijimos su nombre. Y pues bueno, son ya 13 semanas consecutivas en el número 1. Solamente en esta semana vendió 26,200 descargas y en total ha vendido 843,281 descargas digitales para este sencillo. Ahora sí ya podemos aplicar la famosa frase de la cantante mexicana Belinda, ganando como siempre. No cabe duda que como ya lo hemos venido diciendo, Lisa y Demon Slayer son una combinación ganadora. Y ya para terminar las noticias del día de hoy, el pasado lunes Funimation anunció en su servicio de streaming que añadirá subtítulos y doblaje al español y portugués a las zonas donde no hablan estos idiomas. Es decir, si ves en alguno de los siguientes países que voy a nombrar, ya podrás tener acceso al doblaje latinoamericano de los diferentes animes que está transmitiendo la plataforma. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda. Esto a partir del 3 de febrero de este año. Recordemos que ya Funimation liberó el uso de su aplicación para Android y Smart TVs con diferentes opciones cada una, aunque los subtítulos es algo de lo que la comunidad latinoamericana se queja bastante. Este, puedes descargar la aplicación de Funimation en la tienda oficial de la Play Store o en iOS, creo que no, creo que en iOS, no, no me hagas caso. La aplicación requiere Android 6 y pues bueno, ya sabes, ¿no? Que alguna de las series que puedes disfrutar con doblaje y subtituladas en Funimation es My Hero Academia, subtitulado y doblado, Attack on Titan, la final season que ya está empezando con el doblaje de los primeros episodios, Overload, Sword Art Online, Fruit Basket, Tokyo Ghoul. Fire Force, en fin, un buen de series que ya puedes disfrutar en Funimation, Stainsgate 0 y la normal y pues bueno, un buen de anime. Si gustas entrar a Funimation.com y darle una checada al sitio para que lo evalúes y nos dejes qué opinas en los comentarios. Y no nos podríamos ir sin leer los comentarios del video de las noticias pasadas. El buen Mario Alberto Rodríguez nos dice, excelente noticia, por primera vez soy el primero en comentar. Espero que Demon Slayer gane. Y Yorogi Takumi-san nos dice sobre los premios Oscar, ya sea que Violet Evergarden o Kimetsu no Jaiba me gustan para que algunas sean las ganadoras. Y pues bueno, también tenemos comentarios de otro video porque duplicamos el video, cabe aclarar esto. Ahorita les digo por qué. Y nos dice Yorogi Takumi-san, qué onda con este video de noticias, se repitió, sí, así es, se repitió este video de noticias porque estábamos haciendo unas pruebas con los formatos y pues bueno, ya no se va a volver a repetir la repetición de algún video de aquí en Multianime. Sale chicos, no se vayan que tenemos noticias parroquiales, anuncios parroquiales. Y ahora sí, muchísimas gracias chicos y chicas por sus visitas y comentarios. Estas fueron las noticias más destacadas del anime y el mundo geek de hoy, 29 de enero del 2021. Si uno recuerda suscribirte, dejar tus comentarios de este video para que salgan en el próximo, compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero no te vayas sin hacer nada. Además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify. Para encontrarnos solamente ingresa en Spotify y escribe Multianime y te aparecerán los episodios. Un episodio nuevo cada lunes. Yo soy Alex y en el fondo redactando noticias Andy-san. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego chicos y chicas. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx Y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.